Aquí en Telemundo 44 siempre estamos trabajando para ti, así que queremos que tu familia esté lista para este regreso a clases. Y mientras que volver a la escuela genera emoción, también puede resultar en estrés para tus hijos. Joseph Olmo nos tiene consejos de cómo regresar a clases eliminando esa tensión. Las imágenes y los sonidos. Solo pueden indicar una cosa. La temporada de regreso a clases ha llegado. Y eso significa... Que sus rutinas van a cambiar de vacaciones a clases, dice la doctora Ava Gaiman-Dooms. Ella es una psiquiatra y trabaja mucho con los niños. La doctora reconoce que es difícil ser adolescente en 2024. Cuenta Telemundo 44 que la ansiedad de pensar con quién voy a sentar durante el almuerzo o con quién jugaré después de la escuela son preguntas que causan estrés en los niños. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora para asegurar que el primer día de clases sea menos abrupto para toda la familia? Facilita tu camino de regreso, dice la doctora. Because everybody's out of practice in the house, you know. La mejor cosa que pueden hacer es comenzar la rutina matutina por lo menos una semana antes del comienzo de clases, dice la doctora. Comenzar a dormir y levantar un poco más temprano. La clave, volver al ritmo escolar ahora en caso de dejarlo esperar hasta el primer día. Getting breakfast ready on time. Porque preparar el desayuno y salir de casa a tiempo será muy difícil, dice la doctora. Seguramente será un reto, no hay duda de eso, pero también hay buenas noticias para el inicio de este año escolar. Los centros para el control y la prevención de las enfermedades han publicado nuevos datos mostrando que la salud mental en los jóvenes ha mejorado un poco en los últimos años. A pesar de esto, regresar a la escuela seguramente es demandante y estresante. Un gran consejo de la doctora, estar preparados cuando llegue ese primer día puede hacer una gran diferencia. Soy Joseph Olmo, Telemundo. Gracias, Joseph. Y a regresar a la escuela, una de las materias que verán los estudiantes es gym o deporte. Algunos se van a esa clase después de comer, así que le preguntamos a una nutricionista si es mito o realidad que hacer ejercicio después de comer es malo para nuestra salud. Porque no es mito el hecho de que nos puede dar dolor de estómago, nos puede causar un accidente, si empezamos a hacer ejercicio muy pronto después de comer. Cuando estamos digiriendo la comida después de que hemos comido, y sobre todo una comida grande, mucha de la sangre de nuestro cuerpo se desplaza hacia el estómago para hacer la digestión. Bueno, allí lo tenemos. Y por cierto, este es un tema que nos afecta a todos y muchos no tienen el lujo de no comer antes de ejercitarse o volver a actividades extenuantes como la construcción. Aquí tenemos el consejo de la experta. Esperar unos 15 a 20 minutos, tampoco es que toque esperar mucho como para que se haga un poquito la digestión y después sí empezar a hacer ejercicio. Eso sí, un poquito de ejercicio de leve a moderado y después ya como de unos 40 minutos ya pueden hacer ejercicio fuerte. La nutricionista también recomienda comer algo antes de ejercitarse porque cuando hacemos esas actividades, el azúcar en la sangre se baja y si baja demasiado, entonces las personas se pueden llegar a sentir mal. Pueden pasar por mareos, temblores y dolor de cabeza. Pero recuerda, antes de comenzar cualquier régimen de ejercicio, tienes que consultar con tu médico y deberás decirle claramente cuáles son tus metas. Y recuerda que si quieres estar on top de todas las historias relevantes, se lo puedes hacer a través de nuestra aplicación, nuestra página web y en nuestros noticieros siempre en vivo a las 5, 5 y media, 6 y 11 de la noche.